Mi nombre es Anabel Santiago, soy sobreviviente de cáncer de mama. Me diagnosticaron hace siete años y desde el 2017 pasé por una mastectomía y luego por un tratamiento con medicamentos por boca para prevenir una recaída. Al día de hoy estoy libre de cáncer, gracias a Dios. Haber ido a mi médico a chequearme de manera regular, creo que fue un factor bien importante porque cuando me diagnosticaron mi tumor era muy pequeño. Aún no había progresado a otras partes del cuerpo y eso ayudó en la decisión de mi tratamiento. Según las estadísticas del Instituto Nacional del Cáncer en República Dominicana, entre los años 2017 a 2021, lamentablemente siete de cada diez mujeres han llegado con un diagnóstico tardío. Esto significa que cuando fueron diagnosticadas ya el tumor había progresado a otras áreas de su cuerpo. Es por eso que en este mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, te exhorto y te invito a que vayas a chequearte a tu médico. También aprende a hacerte el autoexamen de los senos. Es bien importante para que le vayamos ganando a esta enfermedad. Por eso, aún estás a tiempo. Visita a tu médico pronto. No espere más. Si no te sientes segura yendo sola, ve con una amiga. O con un grupo de amigas. Recuerda, la prevención es clave para pelear esta batalla. No temas. Chequearte a tiempo no duele. El cáncer sí duele. Recuerda, no esperes más. Chequéate. Por eso, no tengas miedo. Ve, chequéate. Recuerda, la prevención es clave para que le vayas a que le vayas a que le vayas a que le vayas a la vida.